Abra su Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 127, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Dice la Palabra del Señor. He aquí, ¿cómo dice? He aquí. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Entonces aquí, antes de continuar con la Palabra, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí son hijos? Levante la mano. Claro, todos. Claro. Claro que sí. Porque usted no nació de sí mismo. A usted no lo parió alguien invisible. No, usted tuvo que ser hecho. Usted tuvo que ser engendrado. ¿Cuántos de los que están aquí fueron engendrados? Levante la mano. Claro, entonces, por lo tanto, cuando usted nació, se convirtió en hijo. ¿Se convirtió en qué? En hijo. O sea, todos los que estamos aquí, somos hijos. Los hijos suyos, tal vez algunos que están allá en los salones de los niños, también son hijos suyos. Y ellos más adelante tendrán hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Pero la pregunta difícil, que es la que hoy tenemos que respondernos es, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que da en el clavo. Porque hijos naturales somos, hijos de carne somos, hijos de sangre somos. Pero la pregunta clara para cada uno de nosotros y la que Dios me puso también a mí a responder es, todos los que estamos aquí y todos los que están allá en la radio y todos los que van a escuchar esta charla y todos los que de pronto pasan el dial y se quedan en 95.5 FM y en algún momento escuchan esta charla, tienen que preguntarse, ¿soy hijo de Dios? Entonces lo vamos a responder a través de la palabra, porque no hay otra manera de responderlo, porque tal vez nosotros decimos, si soy hijo de Dios, soy hijo y si hijo, soy heredero y si soy heredero, soy coheredero juntamente con Cristo, si es que padezco juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra. Otra palabra dice, más a todos los que le recibieron, les ha hecho ser hijos de Dios. Hay muchas palabras que hablan acerca de ser hijos y que Dios sea nuestro Padre. Hay muchas, las vamos a mencionar una por una y vamos a mirarlas a la luz de la palabra. Y al final tomamos las decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Número uno, si no nos sentimos hijos de Dios, pues esta es la oportunidad para volvernos al Padre, para que la paternidad de Dios, para que la qué? Dígalo fuerte, para que la qué? Para que la paternidad de Dios nos alcance. Para que la paternidad de Dios nos qué? Claro, nos alcance. Para que Él se constituya nuestro Padre y nosotros nos constituyamos hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. ¿Los hijos son qué? Dios. Oh Dios. Eso toca mi vida y también debe tocar la suya. No solo a usted como hijo, sino también a usted como Padre, para los que están aquí que son papás. Y cuando hablo de Padre, estoy hablando de un solo conjunto, Padre y Madre. Estoy hablando de una familia constituida por papá, mamá e hijos, que es lo que hoy precisamente no se ve. Eso es lo que el diablo ha destruido, ha implantado en medio del corazón del ser humano. El hecho de que la familia se puede formar sin necesidad del varón, que una familia se puede formar con dos varones y que una familia se puede formar con dos mujeres. Y eso es lo que el diablo está haciendo en estos tiempos en las familias del mundo. Está arrancando de muchas mentes y de muchos corazones el concepto de la familia bíblica que él un día mandó a escribir a través de la palabra. Y nosotros como cristianos, sencillamente lo único que hemos hecho es aceptar que hemos hecho, aceptar esto que el mundo está diciendo. Mas Dios, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios dice, no. Es el tiempo de volver por las sendas antiguas. Es el tiempo de establecer su palabra en medio de nuestras vidas. Es el tiempo de corregir el rumbo. ¿De corregir el qué? Dígalo fuerte, ¿de corregir el qué? Claro, de corregir el rumbo. Tal vez ya muchos no podrán. Tal vez muchos tienen hijos cuyos hombres o cuyos papás de esos hijos ya tienen otros hogares. Y tal vez esas personas ya tienen relación con otras personas en medio de sus vidas y en medio de sus familias. También ese tipo de familias va a tener que detenerse, parar y comenzar a hacer algunos ajustes espirituales. Algunos que, dígalo fuerte que tienen que hacer. Ajustes espirituales para colocar el fundamento de la palabra en sus vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esta manera vamos a comenzar a corregir el rumbo de nosotros como hijos, nosotros como padres y ellos como hijos. O sea que Dios lo que quiere hacer es una restauración y una restitución plena en medio de vidas, hogares y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero no solamente se queda allí, es decir, no solamente se queda en herencia de Jehová, son los hijos, sino que avanza más allá, profundiza un poco más. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cosa de qué? O sea que todas las veces que usted pudo albergar en su vientre un ser humano, su hijo o su hija, para Dios lo que estaba en su vientre en ese momento era cosa de… ¿Era cosa de qué? Desimida. Dígalo fuerte, ¿era cosa de qué? Desimida. Así haya nacido o así no haya nacido, porque hoy también va a haber sanidad en ese sentido. Va a haber sanidad tanto para los nacidos, estoy hablando de los que están y estoy hablando de aquellos que no están. Ya bien sea que fue quitado del vientre porque murió o porque no pudo sostenerse en el vientre, porque sobre ese que estaba en el vientre o esa que estaba en el vientre, ese bebé o esa bebé que estaba en el vientre se declaró maldición o muerte o porque vino con alguna afección, no sabemos, o porque también fue sacado violentamente. Entonces para todos, para todos va a haber sanidad hoy, para todos va a haber ¿qué? Sanidad. Hoy Dios va a quitar la culpa a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que esto va a ser completo. O sea, este tipo de charlas son, ese tipo de charlas completas en la cual hay una sanidad plena. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con el Señor juntamente, cuando tomamos decisiones firmes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El verso 4 dice, como saetas, ¿cómo qué? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos de qué? Con saetas. ¿Usted se imagina un valiente con saetas en la mano, en frente de sus enemigos, tomando el arco? ¿Tomando el qué? Tomando el arco. ¿Usted se imagina? Imagínenselo por un momento para que usted vea qué son los hijos. Para que usted vea que esto no es cosita de comer. Para que usted vea que esto no es un juego. Usted se imagina a mi enemigo ahí enfrente, el enemigo de la destrucción, el enemigo que quiere tergiversar mi destino y mi propósito, el enemigo que quiere acabar con mi vida, con mi hogar y con mi descendencia. ¿Usted se imagina, usted se imagina al enemigo ahí enfrente con ganas de destruir y yo con esta saeta en mi mano y este arco apuntando a mi enemigo? ¿Qué es lo que realmente nosotros no nos hemos puesto a pensar como papás? Nosotros cogemos las saetas y las partimos en vez de apuntar al enemigo para destruirlo. Y ese es el problema de lo que está pasando hoy en día en las familias, los divorcios, las separaciones. Decimos, no, no pasa nada, pero yo le quiero decir algo, sí pasa. Usted hace eso, hace eso. Sus hijos que son saetas, los rompe, los sacaba y los daña en vez de usar la saeta como elemento que destruye cualquier enemigo. Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que yo quería ponerles y que está de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque yo no quiero, escuche bien, porque esto le tiene que quedar claro, yo no quiero usar la palabra como un comodín para mi vida. Yo uso la palabra para que la palabra me confronte, para que la palabra de verdad llegue a mi corazón y yo tome decisiones firmes. Entonces yo se lo digo a usted, en vez de que sus hijos sean las saetas lanzadas contra los enemigos, ¿contra los qué? Claro, cuando viene la chímul con su cuerpo bonito y sus senos pronunciados y sus nalgas bien paradas, usted en el primero que tiene que pensar es en sus hijos y colóquelos como saetas, colóquelos como ¿qué? ¡Dígalo fuerte como ¿qué? Como saetas contra ese enemigo que se está levantando contra su familia, su hogar y su descendencia, es así de fácil. El que lo entendió, lo entendió, el que no, siga siendo sordo, porque eso es lo que somos. Por eso la palabra es clara. Como saetas, ¿como qué? Dígalo fuerte como ¿qué? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Así tienen que ser sus hijos. Sus hijos son las saetas que van contra los enemigos que se levantan contra su hogar y contra su descendencia y contra su familia. Ellos son las saetas, por eso la palabra los declara como saetas y saetas precisamente son las flechas. Pero mire lo que dice el verso 5. ¡Bienaventurado el hombre como dice! Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que llenó su ¿qué? Claro, la aljaba es el lugar donde se colocan las flechas. Precisamente ahí tenemos una aljaba, esa es la aljaba. Entonces dice la palabra, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de las saetas. ¿Que llenó su aljaba de qué? O sea, que llenó su vida, su hogar, su familia de hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron esta palabra? ¿Cuántos la entendieron? Ahora la pregunta aquí es ¿cuántos sacaron de su aljaba las saetas? Levanten la mano varones, muchos. Y no le estoy hablando solo a hombres, estoy hablando también a mujeres. Que en algún momento tenían una saeta en su aljaba y la saeta no estuvo más en la aljaba. Y le hablo a los hombres también. En algún momento tuvieron saetas y los abandonaron, los rompieron y los tiraron. Esto aplica para todos. Esta palabra es universal. Esta es una palabra para pararse firme y para tomar decisiones y tomar decisiones firmes con respecto a todo. Porque no solamente se le habla a hombres, no solamente a mujeres, se le está hablando a descendencias. Para que las descendencias comiencen a aprender que un hijo es algo preciado. Es algo ¿qué? Preciado ante los ojos de Dios y ante las manos de Dios. Y estoy hablando no solamente de sus hijos, porque también estoy hablando de usted como hijo. Fíjese que esto aplica a todos. Aplica a usted y aplica a su descendencia. Aplica a ellos y aplica a las descendencias de ellos. Entonces cuán valiosos, cuán que, dígalo fuerte cuán que, cuán valiosos somos delante de Dios. Pero también mírese y verá que esa palabra bienaventurado se le puede convertir a usted en una maldición. Porque así como dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. También puede decir la palabra maldito el hombre que abandonó a sus hijos. Maldito el hombre que mató a sus hijos. También puede decir eso. Porque en lo contrario habían aventurado. Entonces si tenemos que ponernos firmes. Entonces tenemos que dejar de ser religiosos. Baratos cristianos religiosos. Que piensan que con lo que hicieron con sus hijos es suficiente. Y se empujan. Porque les dan unas migajas. Como si los hijos fueran perrillos. Que tienen que estar debajo de la mesa. Recibiendo sus migajas. Entonces esto le tiene que quedar claro. Porque esto va más allá de una simple palabra en el libro de los Salmos. Esto es una verdad que se aplica a todos. Ayer vino una niña. Una mujer de 31 años. ¿Cuántos años tiene? Debe andar por ahí en medio de ustedes. Se sentó a la consejería. Y desde que se sentó empezó a llorar. ¿Empezó a qué? A llorar. Yo no soy de los pastores. Que goben. ¡Ay pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ay pobrecita! No, porque así no es. Porque ella es la que se siente pobrecita debido a todo lo que vivió desde el comienzo de sus días. Ella fue fruto según les cuentan. Les cuentan los... Les contaron la historia a ella. Imagino que nunca se dio cuenta. Fue fruto de una violación de... Su mamá trabajaba en una casa de familia. Su mamá trabajaba ¿dónde? Y llegó el patrón. ¿Llegó el qué? El patrón mandón. Y precisamente por ser mandón la preñó. La embarazó. Fruto de este embarazo, pues, Nace esta niña con mucho dolor en su corazón. Destruida hasta hoy. Destruida. Porque usted la ve. Es una mujer destruida. Completamente. Estamos en un proceso de restauración Donde vamos a colocar todo el esfuerzo Tanto nosotros Como ella también tiene que colocar su esfuerzo Porque solo no lo podemos hacer. Ella tiene que tomar decisiones Que fue lo que yo le dije ayer. Ayer yo la estremecí. Le dije duro. La sacudí. Le dije, con lloriqueos no vas a sacar nada. Tienes que tomar decisiones. ¿Tienes que tomar qué? Con lloriqueos no hacemos nada. Averiguando el por qué. No vas a sacar nada. Que es lo que siempre queremos averiguar nosotros. Para buscar un culpable. ¿Para buscar qué? Claro. Queremos buscar el culpable. Y queremos buscar el culpable para recargar toda la culpa sobre la persona. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes como cristianos. Y comenzar a hacer lo que Dios dice en su palabra. Para que todo sea restaurado. Entonces me cuenta la historia. Ellos dos. Tanto el patrón. Mandón. ¿El patrón qué? Mandón. Y la mamá de ella tomaron la decisión de entregarle la bebé a una familia. Pues eso me cuenta ella. Porque de todas maneras yo le pregunté. Yo dudé un poquito. Y le dije. ¿Y tú cómo supiste todo eso? Estabas en el vientre de tu mamá. Estabas muy chiquita. ¿Cómo te diste cuenta? No me contaron. Y dice. Pues te pudieron haber contado cosas que no eran. En todo caso la nueva familia que lo recibió. La convirtieron en la muchacha del servicio de ellos. O sea. La cenicienta. Entre comillas. Llamémosla así. Cenicienta. Que era la que tenía que hacer todo. La que tenía que hacer el aseo. La que tenía que. Y los demás hijos que nacieron de la familia. Pues no hacían nada. Ella le tenía que servir a sus hermanos. O a sus supuestos hermanos. Entonces cuando ella se sienta en la silla. A la consejería. Ella lo primero que me habla es de su padrastro. Y de su madrastra. Entonces ella dice. A ver. Padrastro y madrastra. No. Yo nada más que conozco. O una madrastra. O un padrastro. ¿Será que puede existir un padrastro y una madrastra? No. O existe un padrastro. O existe una madrastra. Entonces a mí me llamó la atención eso. Le dije. Un momentico. No puedes tener un padrastro y una madrastra. O tienes un padrastro. Porque tu mamá. Cogió a tu papá. Le dio una patada por la nalga. Y lo mandó a Monserrate. O sea. Lo sacó de su vida. Para que usted lo entienda mejor. O. Una madrastra. Porque su papá decidió. Acabar su relación con su mamá. Y se fue a vivir con otra mujer. Y la trajo a vivir a usted. Entonces me contó. No. Es que yo soy adoptada. Le dije. Si eres adoptada. Ellos dos son tus papás. Ellos dos son tus que. Ahí fue el problema. Ahí comenzó Dios a mostrarle una realidad a esta niña. Comenzó Dios a mostrarle una verdad. Y la verdad era primero. Número uno. Nunca reconoció a esos dos como papás. Nunca. Siempre los llamó padrastros. Entonces obviamente ella no era la hija legítima. Era la hija ilegítima. ¿Era la hija qué? Se acabó el lío. Ahí comenzó su problema. Maltratos. Maledicencias. Tuvo un hijo. Pues tuvo sus relaciones. Obviamente una mujer común y corriente como usted y como yo. Tuvo relaciones sexuales con hombres. Pues la embarazaron. Le quitaron el hijo. Los papás le quitaron el hijo. El hijo no está viviendo con ella hace muchos años. Hace más de 12 años. El niño tiene 12 años. Y cuando tuvo un año. Se lo llevaron. Dije. Según ella para Barranquilla. Este es el relato. Yo se los estoy contando. Y yo le dije a ella que lo iba a contar. Porque es que esto. Esto a mí me asombra. O sea. A mí me asombra que unos papás. Le quiten el hijo. O sea. El nieto de ellos. Se supone que es el nieto. Y lo pongan. O sea. Lo mismo que le pasó a ella. Lo hicieron con el primer hijo de ella. Es decir. La misma maldición que cayó sobre ella. Cayó también sobre su hijo. Entonces. ¿Qué había en el corazón de ella? O qué hay todavía. Pues dolor. Odio. Rencor. Esos papás son malos. Son terribles. La han tratado mal. La juzgan. La maldicen. Ella después se fue a la prostitución. Vivió en las calles. Definitivamente. Una mujer destruida. Completamente. Hasta ayer. Hasta ayer que fue a la consejería. ¿Y por qué? Precisamente por eso. Porque no se siente hija. Nunca se sintió hija. Nunca se sintió una persona que fuese hija. Que tuviese la calidad de hija. Siempre la trataron como la persona que simplemente estaba ahí de postín para servir a todos. Fue la mujer que fue violada, maltratada, ultrajada por su padrastro. Su padrastro también la violó. La violó no una sino dos, tres, cuatro, cinco. Todas las veces que quería acostarse con ella se acostaba. La mamá la maltrataba. O sea una vida realmente vuelta una miseria. ¿Qué quiere ella? ¿O qué quería ayer? Pues cobrar venganza. ¿Qué quería ayer? Cobrar venganza. Entonces yo le dije no, no hay que cobrar venganza. Hay que perdonarlos y aceptarlos como papá. Sin importar que hayan hecho con usted. Pero es el primer paso. El primer paso de la restauración le dije. De tu restauración. En este caso les estoy diciendo a ustedes. Como personas que están en esta iglesia. Que están sentados en esa silla. El primer paso precisamente de la restauración es el perdón. Es el aceptar que somos hijos. Sin importar quién hayan sido nuestros padres. ¿Por qué? Porque está escrito. Ese es el primer paso. Usted varón que está ahí. Que de pronto no sintió la mano de un papá. La autoridad de un papá. Antes sintió la autoridad de un hombre que lo maltrató. Que lo maldijo. Lo mismo ustedes mujeres. Ustedes varones. Que tuvieron la mano siempre de una mamá. Que maltrató. Maldijo. No importa. Sin importar la condición. Sin importar de dónde vengo. Sin importar quién haya sido mi mamá. O mi papá. Tenemos que tomar una decisión. Y es el perdonar. Sanar el corazón. Y por ahí comienza nuestra restauración. Y no solamente nuestra restauración con nosotros mismos. Sino también nuestra restauración con Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser obedientes. ¿Comenzamos a qué? Claro que es el honrar a nuestros padres. Sin importar quiénes son. Y ese es el primer paso. Aquí viene una familia completa. Viene ella. Viene el esposo. Y viene su hijita. Ahorita tuvo hace un año. Tuvo un hijo. También una promesa que Dios le dio. Y tiene problemas en algunas partes de sus huesos. Yo conozco la historia de ella. Un domingo después de estar aquí predicando toda la mañana. En las horas de la tarde fui al apartamento de ella. Porque quería hablar conmigo. Contarme muchas cosas. Y hace poco. Hace unos meses atrás. Tuvo problemas en sus huesos. Problemas en sus junturas. En sus coyunturas. En toda la parte de la cadera. Un problema serio. Ese problema hasta la hizo caer en cama. No podía caminar. Ese domingo Dios fue claro con ella. Le dije. Sin importar la opinión de tu mamá. Sin importar la qué. Sin importar. Tú vas a coger tu carro. Coges a tu esposo. Y coges a tus hijos. Y te vas a visitar a tu papá. El papá hoy en día tiene cáncer en la cabeza. Le pregunté. ¿Sabes dónde está? Sí sé. ¿Sabes dónde vive? Sí sé. Entonces te vas. Y vas a restaurar esa relación con tu papá. Lo vas a perdonar. Lo vas a bendecir. Y lo vas a honrar. Y esa es la única manera. La única manera. La única forma que Dios provee. Para la sanidad. De tus huesos y de tus coyunturas. Al comienzo obviamente. ¿Qué hace una persona cuando le hablan así? Cuando le dan esa. No es una orden. Porque nosotros no damos órdenes. Son tareas. ¿Son qué? Son tareas que mandamos a hacer. ¿Por qué son tareas? Porque están escritas en la Biblia. O sea. No son tareas inventadas por el pastor. O inventadas por los pastores. O por los líderes. O por las personas. No. Son tareas que están escritas en la Biblia. Y simplemente esa tarea es. Ve y honralo. Ve y bendícelo. Ve y perdónalo. Ve y reconcíliate con tu padre. ¿Por qué? Porque si lo haces. Porque si qué. Claro. Porque si lo haces. Se cumple lo que dice la palabra. Vendrá bendición. Vendrá prosperidad. Y vendrá largura de días sobre tu vida. Y además vendrá sanidad en tus huesos. Ya no se convertirá tu verdor. En sequedades de verano. Ya no vas a callar. Porque mientras callé. Se envejecieron mis huesos. O sea. Son cosas que están en la Biblia. Son palabras que están en la Biblia. Y que tenemos que cumplirlas. Y que por más cristianos que seamos. No nos la podemos pasar por alto. Al contrario. Tenemos que cumplirla. Y es lo que yo le digo aquí. A las parejas. Y a las familias. Mire si hay ruptura. Entre su marido. Y sus padres. Usted mujer. Inteligente. Sabia. Usted mujer. ¿Qué? Dígale fuerte. Usted mujer. ¿Qué? Inteligente y sabia. Dígale a su esposo. Que se reconcilie con sus padres. Lo mismo usted varón. Es que mi mujer va y visita a su mamá. Y su mamá es más importante que yo. No. Al contrario. Usted tiene que decirle a su mujer. Ve y visita a tu mamá. Es más. Vamos juntos a visitar a tu mamá. Porque yo también quiero bendecir a mi suegra. Por haberme dado una mujer tan hermosa como tú. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el lío. Es que es una bruja. Es que. Usted puede hablar lo que sea. Cada vez que usted se levanta contra la autoridad. De la persona que tiene ahí al lado. Pues esa autoridad se vuelve contra usted. ¿No lo ha entendido? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué no entiende que esto es espiritual? Esto no es físico. Esto no es emocional. Esto no es. Ay. 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 No. ¿Cuál emocional? Ni qué rábano. Usted es cristiano. Y como cristiano. Usted tiene que ser espiritual. Y usted tiene que mirar las cosas desde el punto de vista espiritual. A través de la palabra. Y si no lo ve, es ciego. Por eso le pasa lo que le pasa. Por eso está como está. Mire su ruina. A ver. Mire su escasez. Y se dará cuenta que una de las causas de su ruina y su escasez. Una de las causas de sus amarguras. Es precisamente porque en algún momento rompió relaciones. Con las personas que tienen autoridad sobre usted. Que son sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor me abandonó. Que fue lo que me dijo inicialmente esta mujer. Dejó a mi mamá. Hizo cantidad de cosas. Fue un maldito. Fue un no sé qué. Fue un no sé cuánto. Maltrató. Pegó. Le pegó a mi mamá. La volvió ñoña. La reventó. ¿Y usted qué quiere? Que yo vaya a humillarme ante él. Sí. Y no lo quiero yo. Lo quiere Dios. Porque está escrito en su palabra. Y eso que usted hace. Eso le traerá bendición abundante. Y sobre abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y comience a hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Claro. Comenzar a hacerlo. Entonces hoy es el día en el cual nosotros como hijos. Vamos a ser redimidos. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a ser aceptos delante de Dios. Y como padres vamos a redimir a los hijos. Que aunque no llevan nuestra sangre ni nuestra línea generacional. Es necesario que lo hagamos. Y le voy a explicar por qué. Porque es la única manera de romper la maldición. Es la única manera de qué. Mire, es la única manera. No hay de otra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está. Maldito el que muere en un madero. Si eso usted no lo ha entendido. Va a tener que comenzar a entenderlo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23. En el verso 2 dice. Ya lo tiene. Es que quiero que lo lea. Dice. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará bastardo. Y yo sé que aquí hay muchos bastardos. Yo sé que aquí hay muchos hijos sin papá. Que fueron abandonados. Que fueron tirados. Como también sé que aquí hay muchos papás. Que han dejado a sus hijos bastardos. Hasta tal punto. Que esos papás escuchen. Han determinado en su corazón. Que otros apacienten sus hijos. Fíjese que esto no es cosita de comer. No es que yo esto me lo como así. De sabroso. Y soy cristiano y sigo de Larín Larán. No hay un concepto espiritual. Que está escrito en la palabra. Está escrito ¿Dónde? Por todo el tiempo. Esto no es que ocurrió por allá. Y ahora no. No todo el tiempo. Esto está escrito. Entonces no entrará en la congregación de Jehová. Bastardo. No entrará. Entonces imagínese. Lo que usted no ha hecho. Hace que esos hijos. Estos hijos que fueron abandonados. Usted no le permiten que entren a la presencia de Dios. Debido al espíritu de bastardía que entra ahí. Porque además del espíritu de bastardía. También entra un espíritu de servidumbre. También entra un espíritu de corrupción. Y también entra un espíritu de rebeldía. Eso está en el libro de Romanos. Capítulo 8 desde el verso 14 hasta el verso 23. Que después usted puede leer en su casa. Para que usted entienda la magnitud de todo esto. Entonces si es importante. Que todas estas cosas que están escritas en la palabra. Nosotros comencemos a hacerlas. Y no son difíciles. Son muy fáciles. De pronto usted dirá. Pues pastor el papá de mis hijos ya no sé dónde está. Pues amén. Pero ahora tengo otro marido. Pues amén. Ese tiene que redimir a sus hijos. Ese tiene que qué. Claro. Ese tiene que coger a sus hijos. Que no son de ese papá. Y traerlos a la línea generacional de su familia. Eso es todo lo que tiene que hacer. No importa si tiene otro papá. O no importa si tiene otra mamá. Pero eso hay que hacerlo. 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 No es solamente yo vivo con él. Yo lo bendigo. Yo lo beso. No. Hacerlo de verdad. O sea. Frente a frente. Decirle. Yo te quiero redimir como mamá. No soy tu mamá. Pero quiero traerte a mi línea generacional. Hay que hacerlo. Porque eso es lo que se ve hoy en día. Entonces. ¿De qué estamos llenos? Pues precisamente. De hijos que pertenecen a otros apellidos. Ya bien sea por el lado de la mamá. O por el lado del papá. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Pues traerlos a una sola línea generacional. Y se acabó el lío. Con eso los redimimos. Y con eso esos hijos serán bendecidos. ¿Serán qué? Claro. Bendecidos. Y que ellos los acepten a ustedes como padres. A pesar de que no son papás. Porque es que papá no solamente es el que derrama su esperma. Y fecunda el óvulo. También es aquel que sostiene. ¿Aquel que qué? Aquel que guía. ¿Aquel que qué? Claro. Aquel que coloca linderos. ¿Aquel que coloca qué? Claro. Que eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer. Aquel que levanta muros de protección. Sobre la familia. Incluyendo a todos los hijos que hay ahí. Esto lo tenemos que hacer. Y fíjense cómo comienza la restauración. De generaciones completas. Y yo le tengo el ejemplo claro de Ruth. O el ejemplo claro de Jesús. Para que sea más disiente. Porque se iba a romper esa generación. Prácticamente que Satanás desde el comienzo comenzó a dar ataques certeros contra la simiente de Jesús. Y lo vemos en Ruth. Ruth fue una mujer. Escuche bien. Que fue traída de un linaje extraño al linaje de Cristo. Claro porque ella era moabita. ¿Ella era qué? Moabita. Y cuando estuvo con la suegra Noemí. Ella misma lo dijo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero eso no fue suficiente. Eso no fue suficiente para que hubiese redención. Fue cuando vos. ¿Quién? Vos. Judío. Tomó la decisión de traer a Ruth a su linaje. De decirle yo te redimo. ¿Yo te qué? Claro. Y la colocó dentro del linaje. Y a través de ese linaje vino Isaí. ¿Vino quién? Y a través de Isaí vino el Rey David. Y a través de la descendencia del Rey David. El linaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense ustedes como esto es de grueso en el espíritu. Es que. Claro tiene un soporte espiritual muy fuerte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Nada. El mundo dice que eso es así. Pues lo hacemos así. Pues no lo hacemos así. Lo hacemos como lo dice la palabra. Y este es el tiempo en que tenemos que comenzar a trabajar por nuestros hijos y nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces ya lo están entendiendo como es. Entiende el grueso. Entienda lo grueso. Lo espiritual que es esto. La base y el trasfondo que esto tiene. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones. Entonces fíjese como nosotros hoy. Ya Dios ha abierto nuestros ojos para poder trabajar. En muchos sentidos. En muchos sentidos con nuestros hijos. Con las personas que viven con usted. Con las personas que usted está pasando. Con las personas que usted está ¿qué? Claro con las personas que usted está pasando. Que usted las aceptó en su hogar. Porque si aceptó a la mujer con hijos. Yo quiero decirle algo. No solamente acepte a la mujer. También acepte todo lo que ella tiene. Usted. Mujer que aceptó al varón con hijos. Pues acepte al varón. Pero también acepte todo lo que tiene. Pero haga su acto profético. Haga su acto declaratorio delante de Dios. Y acepte a ese hijo de ese papá. Como su hijo también. Así no haya estado en su vientre. Pero eso va a traer mucha sanidad en él. Así tenga dos mamás. Eso no interesa. Eso no es lo que interesa aquí. Aquí lo que interesa es la redención. Toda la línea generacional. Que va a ser bendecida a partir de usted. ¿Cuántos dicen amén? Así de fácil. Por eso una de las grandes tareas. Que nosotros les hemos hecho hacer a los hombres. Que no han podido cumplir. Es vayan por sus hijos y restaúrenlos. No los tienen que redimir. Los tienen que restaurar. Porque ustedes fueron los que los abandonaron. Y los dejaron tirados. Y a ellos los está pasando otro. Lo mismo a las mamás que han dejado a sus hijos. Que se separan. Entonces dicen. Pues entonces yo me quedo con Pablito. Y tú te quedas con Menganita. ¿Qué tal esas? Nuestros hijos una feria. Es la feria. La feria de hoy son los hijos. Los hijos no son las jabas. Sino la feria. La feria. El centro de diversiones. Es la diversión. Tú te quedas con este. Yo me quedo con este. Tú te quedas con el otro. Yo me quedo con el otro. ¿Dónde está eso escrito? ¿Y por qué nosotros como cristianos tomamos esas decisiones tan paupérrimas delante de Dios? ¿Por qué más bien no nos paramos firmes y vamos y restituimos? Que sus hijos no valen 130 mil ni 140 mil pesos. Sus hijos. Quiero decir algo. Su valor es incalculable. Y usted pretende que un juez le ponga precio. ¿Qué tal? En eso nos hemos convertido los cristianos. Y vamos y levantamos las manos en las iglesias y adoramos a Dios. Y conocemos allá a la otra Chimul. Allá nos enamoramos de la Chimul. Y empezamos a tener novias en las iglesias. Y hemos dejado abandonados los hijos. Y las mujeres estas. Y le digo eso así. Así a usted le duela. Pero es mejor decirle la verdad de una vez. Este tipo de mujeres que hace estas cosas. Que no permite que su novio o su marido o su amante o su Chimoltrufio. O su Chompiras. No vaya a restaurar a sus hijos. Tampoco restaurará a los suyos. Ni los venideros que tenga con usted. Entonces se lo digo de una vez a las mujeres que están aquí. Y que están allá. Y que están pretendiendo hombres que están casados. Separados y que tienen hijos. Si esos hombres. Escuche. Si esos hombres no son capaces. O no fueron capaces de sostener a sus hijos. Mucho menos va a sostener a los suyos. Y a los que tenga con él. Entonces hay que pararnos firmes. Ay, pastor. Ese grito me asustó. Asústese. Porque sus hijos se degenerarán. Serán unos degenerados por causa suya. Asústese por eso. Y no por el grito que coloca el pastor Salas aquí en este micrófono. ¿Cuántos dicen amén? Por eso. Hoy vamos a aceptar la paternidad de Dios. ¿Hoy vamos a qué? Dígalo fuerte que vamos a hacer hoy. Claro. Vamos a aceptar la paternidad de Dios. Todos. Pero para poderla aceptar. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacerlo. Por eso. La paternidad de Dios no es nada. Si nosotros primero no tomamos decisiones con respecto a nuestra paternidad. Es así de fácil. Y no tomamos decisiones con respecto a nosotros como hijos. ¿Sí me están entendiendo? Porque ¿de qué sirve aceptar la paternidad de Dios? Si como hijos vimos ejemplos terribles. Usted delante de Dios como hijo será un rebelde. ¿Por qué? Porque precisamente esa es una de las primeras causas. Por la cual no podemos ser hijos delante de Dios. No podemos ser hijos de Dios. Y una de esas es precisamente la experiencia familiar. ¿La experiencia qué? La experiencia familiar. Porque Dios crea a la familia como medio de protección y de bendición para cada ser humano. Pero vuelvo y lo repito como lo dije al comienzo. Pero el enemigo ha tratado de muchas maneras de destruir, distorsionar el camino de las descendencias. Y por eso vemos que desde la niñez un ser humano experimenta los más grandes dolores o el más grande dolor y el más grande rechazo en medio de sus vidas y en medio de su corazón. Hoy el divorcio está cobrando miles y miles de vida. La violencia familiar, la irresponsabilidad, el abandono del hogar entre otros males que acosan la familia día a día. Y ese ejemplo que ven los hijos o que vimos nosotros, porque yo sé que muchos de los que están aquí lo vivieron, hace que repercuta en su relación con Dios. Amén. Lo otro, la religión del hombre, el problema de la religión y la religiosidad. La religión nos ha mostrado un Dios que ni siquiera conocemos, que ni siquiera entendemos. A un Dios religioso, a un Dios distante y a un Dios alejado de la vida de sus hijos. A un Dios poco involucrado con la cotidianidad de sus hijos. Pero yo le quiero decir algo, hoy va a cambiar ese concepto en su vida. Hoy es el día en el cual usted va a comenzar a conocer al verdadero Dios. A un Dios el cual puede ser cotidiano contigo. A un Dios que se involucra en tus asuntos. A un Dios cercano, a un Dios que. A un Dios cercano. A un Dios con el cual puedes hablar en cualquier momento y en cualquier instante de tu vida. Sin importar la situación que estás viviendo o sin importar los éxitos y la bendición que estás teniendo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y coloquémonos en pie. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar dispuestos. No levantar argumentos. Hay una sola manera. Es a través del perdón y la reconciliación. De hecho Jesús vino a eso, a reconciliarnos con el Padre. Y si Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. El primer paso que tenemos que hacer nosotros como hijos es reconciliarnos con nuestros padres. Sin importar lo que hicieron. Aquellos que dejaron abandonados a sus hijos. Vayan y búsquenlos. Y restauren. Restituyan. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de palabras bonitas. No estoy hablando de Biblia. No estoy hablando de esto. No estoy hablando de que ustedes lleguen de su hijo. A decirle es que yo soy cristiano y la palabra dice. No le van a creer. Es con los hechos. Aquí vienen mamás que dicen lo mismo. No, el papá de mis hijas a veces se aparece por 15 días. Y después ni se aparece. Se pierde ya. Ni tiene que ver con sus hijos. ¿Cómo dejamos lo más preciado? En manos de otras personas. Lo más preciado que Dios nos entrega. En manos de otras personas. Entonces Dios quiere hacer una restauración y una restitución total. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra. Porque tengo que mirar muchas citas bíblicas. Ya habíamos hablado de Romanos capítulo 8. ¿Romanos capítulo qué? 8 desde el verso 14 hasta el verso 23. Yo quiero leer la palabra. ¿Por qué? Porque si no la fundamentamos con la palabra. ¿De qué me sirve estar aquí predicando? ¿De qué me sirve estar aquí? ¿Hablando mi propia paja? ¿Hablando mi propia mentira? No, tengo que mirarlo a través de la palabra. Mire lo que dice la palabra. En el verso 14 de Romanos 8. Dice. Porque todos. ¿Por qué qué? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces aquí yo me paro y digo. Y me asomo así al cristianismo. Y veo que ninguno de los comportamientos de los cristianos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no son hijos. Entonces esta teoría se les cae. ¿Esta teoría qué? Además que es la que menos usan. Porque es la más confrontante. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en ti? ¿Dónde está el fruto del Espíritu en tu vida? Entonces si no está el fruto. No hay guianza del Espíritu en tu vida. Entonces no eres hijo. De una vez. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Ahí está el Espíritu de esclavitud que fue el que hablé. Para estar otra vez en temor. Ahí está el Espíritu de temor que hablé. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántos dicen Amén? Levante su mano derecha. Comenzamos. Y dígales Señor. Hoy es el día en el cual ato y encadeno a ese espíritu inmundo llamado el Espíritu de esclavitud. que me ha esclavizado, que me ha vuelto esclavo a adicciones en el área sexual, en el área emocional, en el área física y en el área espiritual. Hoy renuncio a ese espíritu inmundo porque quiero ser hijo y si hijo, heredero y si heredero, coheredero juntamente con Cristo. Señor, hoy es el día de tomar decisiones. Hoy ato y encadeno al espíritu de corrupción que es idéntico al espíritu de maldición y de iniquidad. Lo llevo a la cruz y allí se destruye en el nombre de Jesús. Hoy echo fuera el espíritu de rebeldía que me ha hecho ser autosuficiente, autocontrolador de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia. Dejando a un lado a Dios, colocando mis conceptos, mis filosofías, mis religiones, en vez de colocar su palabra como fundamento, como fundamento de Dios en mi vida. Señor, de hoy en adelante, el espíritu de Dios que he aceptado en mi vida como guía, da testimonio, da testimonio de que soy hijo de Dios. Y si hijo, heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, porque hoy acepto, diga hoy acepto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, hoy es el día en el cual acepto la paternidad de Dios, levante su mano y diga acepto la paternidad de Dios y junto a la paternidad de Dios, la obediencia a su palabra. Levante su mano y diga, Señor, hoy me convierto en un obediente de su palabra, porque he creído en su nombre y el Señor me ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. Señor, no he sido engendrado, no he sido engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. A partir de hoy he sido engendrado de Dios, porque le he aceptado en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, hoy es el día en el cual acepto la paternidad divina, la paternidad que viene del cielo, donde encuentro mi identidad, el propósito fundamental. Diga el propósito fundamental de la obra de Cristo en medio de mi vida. Padre, y hoy, hoy declaro con mi boca que el amor de Dios, que el amor de Dios que nos ha entregado, hoy soy llamado Hijo de Dios por su inmenso amor, por esto el mundo no me puede conocer, porque yo sí quiero comenzar a conocerle a Él, para que se manifieste en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levante su mano derecha, voy a hablarles del cuadro actual. Número uno, ¿cuántos hijos hay aquí que sus mamás quisieron abortarlos? Levante la mano. Hay algunos que lo saben, otros que no lo saben. Entonces levante su mano al cielo y dígales Señor, hoy extiendo el perdón hacia mis padres. Señor, así me hayan querido tener o así me hayan rechazado desde el vientre. Hoy, abro mi corazón y extiendo mi perdón hacia mis padres. Señor, hoy los acepto como padres terrenales sin importar la condición. Aborto, abandono, rechazo, violencia, agresión, violación y responsabilidad sin importar. Hoy, levante su mano y diga hoy, los acepto como padres terrenales colocados por Dios en mi vida. Y en mi descendencia, de la misma manera, Señor, hoy como padre quiero aceptar a los hijos que un día tuve en mi mano. Conocidos o no conocidos, que hoy estén viviendo o no estén viviendo conmigo. Hoy, Señor, los reconozco como hijos y aquellos que tal vez fueron impuestos debido a que me uní a mujer o a varón que tenían hijos. Hoy, Señor, cuantos se van a parar firmes, cuantos no son cobardes, cuantos son valientes, cuantos son valientes. Muy bien, hombres y mujeres, hoy es el día. Levanten sus manos al cielo y dígales, Señor, hoy tomo la decisión de redimir aquellos o aquellas que aunque no son hijos legítimos, no fueron hijos engendrados, son hijos que viven conmigo, que están a mi lado. Hoy los recibo como hijos y los redimo y limpio, diga limpio su línea generacional para que sean hijos bendecidos, para que sean hijos de Dios, para que sigan por el mismo linaje del cual yo estoy en el nombre de Jesús. Señor, muchas veces no fui aceptado. Escuche bien, tal vez algunos de los que están aquí no fueron aceptados como hijos y también fueron abandonados. Hoy quiero que sean redimidos por Dios, cuantos quieren ser redimidos por Dios, así no hayan sido aceptados, así hayan sido abandonados. Hoy usted va a aceptar la paternidad de Dios. ¿Cuantos dicen amén? Para todos los que están aquí, ¿cuantos lo anhelan? Levante su mano y dígale Señor, hoy acepto la paternidad tuya como guía, la paternidad tuya para que tus principios se siembren en mi vida y en mi corazón y pueda andar en tus principios, en tus estatutos y en tus mandamientos. Y los quiero implantar a partir de hoy, en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso. Hay algunos que abortaron hijos. ¿Cuántos abortaron hijos? Levante la mano. Listo, muy bien. Aquellos que ya lo hicieron, ya no tienen necesidad de hacerlo dos veces. Alguna persona me preguntó, Pastor, ¿Usted por qué siempre ministra de esto? Entonces yo le doy la respuesta, porque muchos vienen después que usted. ¿Muchos qué? Claro. Hay algunos que están aquí, que vienen por primera vez. O tal vez no asistieron a la charla. O a esas charlas que hacemos nosotros acá. Ustedes vienen hoy y van a escuchar. Y van a tomar esa decisión. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Aquellas personas que abortaron, o que mandaron a abortar y tienen la culpa en sus corazones. Porque hay algunas mujeres que todavía tienen la carga aquí. Tienen el chivolo. ¿Tienen el qué? El chivolo. Aquí. La jiva. Déjeme decirle algo. Jesús extendió la mano sobre la mujer que durante 18 años estaba encorvada y tenía una jiva. Y extendió la mano y le dijo, mujer eres sana de tu enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy va a extender su mano sobre todos los que están acá. Y van a ser sanos. Y esa jiva nunca más estará en medio de su espalda. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Colóquenle nombre o nombres a las personas que mandó a abortar. O que abortó. Sin importar si usted sabe si eran hombres o mujeres. No importa el sexo, pero colóquenle nombres. Amén. Ven para que ese ser humano no clame a Dios desde la tierra nunca más. Y para que sea aceptado por Él en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor. Yo reconozco mi maldad delante de Ti. Reconozco, reconozco que la sangre de aquellos que mandé a abortar o que aborté claman a Ti desde la tierra. Más hoy le pongo nombre y los coloco delante de Ti. Señor, para que ellos también sean hijos delante de Ti, para que ellos también sean hijos delante de Tus ojos y nunca más clamen a Ti desde la tierra. Porque ya están delante de Ti, para que ellos también sean hijos delante de Ti. Señor, te doy gracias. Señor, gracias por esta sanidad que has traído a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén.